...en función de gente que ha sido conociendo... ...en la chula, ¿no? ¿Más cosillas? Igual yo te preguntaría, Julen, y vamos a acabar en menos de dos horas antes de las siete, pero hay algo que, aunque nos conocemos más o menos, tú eres un consultor que trabajas, que sabes trabajar muy bien en equipo, en equipos muy distintos, o sea, esa manera de organización reticular, a veces cómo sumas a gente que es del mundo educativo, los hibridas con alguien que viene del mundo del marketing, luego, no sé, tenéis unas colaboraciones, o sea, que visto desde fuera, son, son, es sorprendente, porque no tiene nada que ver con los esquemas más convencionales de alguien que trabaja como tú lo haces, ¿no?, para una universidad, eso es un empleo, pero, ¿cómo se organizan estas nuevas...? Porque mucha gente que está, son profesionales, que tienen que trabajar en equipos, en equipos muy polivalentes, muy flexibles, para según qué proyectos, ¿no? ¿Eso cómo? Porque yo te he visto cómo a veces se está encomendado y enseguida enlazas tres, cuatro elementos para este proyecto, para otros son otros cinco distintos. Yo me lo profesional, siempre suelo decir, o sea, que tú cuando trabajas por tu cuenta, una tentación que hay que intentar evitar es, o sea, la de pensar que sabes hacer muchas cosas bien, ¿no? Entonces, cuando estás tú solo, lo más, o sea, la manera mejor de quedar con un cliente, ¿cuál es? O sea, que si entramos en un terno que yo no controlo, es ponerte en contacto con alguien que creo que lo hace mejor que yo, ¿no? Y entonces, en el momento que hago eso, yo estoy consiguiendo dos cosas. Primero, o sea, que alguien quede satisfecho con lo que estamos haciendo, y segundo, estoy tejiendo una red, una capa base, o sea, que algún día me va a venir bien. O sea, porque al final lo que estamos haciendo es, en vez de trabajar con restos de mis profesiones, no sé qué y tal y cual, lo que estamos haciendo es, o sea, es algo así como voy por ti, mañana por mí, ¿no? Y eso lo puedes hacer con cantidad de cosas. O sea, quiere decir que yo creo que, o sea, que la red lo que te va dando es que vas conociendo gente y es quizá, mira, pues por ejemplo, ahora cuando os decía que me tengo que ir a Canarias, a Tenerife, y entonces me han propuesto un tema de innovación y territorio, no sé qué, unas historias, ¿no? Y digo, hostia, yo le digo, pero si tú eres todo, joder, ¿qué has hecho? O sea, que tampoco controlas tanto, ¿no? Entonces digo, joder, pues les pongo, mira, hay una persona que creo que os podría aportar, no sé qué y tal y cual, ¿no? Yo creo que eso, o sea, eso lo que abre son posibilidades, ¿no? O sea, porque al principio es gente que no se conoce entre sí, ¿no? Este es un tío que, bueno, estuvo en su momento en los 90 con el Michael Porter aquí, con los de los Clusters, no sé qué y tal. Es decir, una persona que tiene, joder, trayectoria, creo que puede hacer las cosas bien, ¿no? Y que yo, que en un momento les ponga en contacto, yo estoy quedando, creo, que yo estoy quedando bien, ¿no? Y que es la forma natural de hacerlo, o sea, la de decir, pues gente que sabe hacer cosas mejor que yo. Y eso te pasa con cantidad de cosas, y yo suelo hacer bien, o sea, tres, pero como cada uno es que estamos aquí, al final nos hacemos tres. Otra cosa es que luego alguien te confíe mucho en ti y te pida cosas que a lo mejor tú no controlas tanto y demás, ¿no? Pero yo creo que esto de encontrar gente que hace cosas mejor que tú y en diferentes campos es que es lo normal, o sea, es lo natural, es lo que es lo lógico. También es verdad, Michael, que a lo mejor puede ser diferente, como si estás en una empresa grande, donde quizá un poco por obligación tienes que tirar, claro, de la gente que está en tu propio entorno, ¿no? Cuando estás un poco a tu bola, pues es más fácil, digamos, es decir, que a mí qué más me da que vengan no sé quién de no sé qué empresa, o sea, pues yo y mis circunstancias, o sea, no... Y además yo creo que esto es lo chulo, joder, que esto sí que te pone, ¿no? El ver cómo eso, la red va creciendo, va... O sea, en febrero, por ejemplo, nos contamos en Madrid, pues gente también que trabajamos en consultoría por nuestra cuenta, o yo creo que este tipo de cosas son chulas, ¿no? Y a veces, también, si meterte demasiada caña a ti mismo, ¿no? Es como con aprendices, o sea, yo creo que aprendices puede funcionar, porque tampoco nos presionamos mucho, o sea, respecto a los objetivos y tal, ¿no? Pues sale un tema, a la gente le interesa, se confiere a cierto interés alrededor de él, pues tira para adelante, ¿no? Y conciencia de aprendices, el que la propone se la come, o sea, yo no voy a estar detrás de las cosas, si le salen cosas, pues eso quizá un poquito empujarlas, ¿no? No sé si queda algo más, ¿eh? Si os parece, y bueno, vamos a ir terminando, y únicamente, para los que habéis venido, porque esto, de estas convocatorias que ha hecho un blog, rotáis mucho, hay quienes acuden más o menos regularmente, pero hay otros que venís solo en ocasiones, ¿cómo esto no deja ser también ese espíritu que surgió en Aprendices, bueno, que había tenido otros formatos antes, pero entre gente del mundo blogger, pues se materializó, quizás en una primera instancia, en Aprendices, y claro, tiene formatos muy distintos, no solo he hecho blogs, sino también hay una cosa que a nivel de bloggers de Euskadi, pues también es blogueo y demás, ¿no? Pero, ¿qué os parecería para una novena cita, qué tipo de temas os podría interesar, o qué ponentes, o sea, siempre aquí como lo hacemos abusando de la amistad, porque Julen ha venido, bueno, le hemos traído un coche hasta aquí, lo único que vamos a hacer es apartarla, ¿no?, pero, ¿pero qué decir? A que no, pero vamos, no tenemos ni una taza del ayuntamiento, que a ver si les podemos dar una taza al uso, ¿eh?, que teníamos anteriormente. ¿Pero qué se nos ocurre? ¿Algún tema, temas tecnológicos, temas de profesionales, entrar en cierta especialización? También hemos de agradecer, y lo hacemos públicamente, el poder contar, hasta ahora, muchas veces nos hemos reunido, hemos ido rotando esto de las citas, recorrimos todos los hoteles de Gicho, que nos dejaban desinteresadamente una vez, estuvimos en la mediateca de la Escuela de Música, digamos, Isasola en Gicho, y ahora, pues, esta es la primera cita Gicho Blog que hacemos tras el cuarto encuentro, pues, bajo, en este excelente entorno, ¿no?, pero volviendo, ¿qué os podría interesar? Algo, y solemos alternar cosas distintas, como, digamos, se movía Julen desde el blog como una actividad, o sugería, o sugería, o como hay personas, entidad centralmente lúdica, o personal, o cultural, hasta el blog, blogs que son de intencionalidad profesional, de intencionalidad, digamos, en fin, incluso, ¿por qué no?, buscando una forma de negocio, o potenciar otras formas de negocio, como alguno de vosotros también, pues, es vuestra actividad profesional. Si os ocurre alguna idea, alguna propuesta, aquí nos gustaría traer por aquí, Lloriento vino en cierta ocasión, que, bueno, simplemente porque estaba, coincidía por aquí, le trajo Gloria Marzo, pero acabamos una de estas citas, pues, con él, ¿no?, aparte de haber coincidido en muchas ocasiones, ¿no? A mí, particularmente, es, ya que las preguntas, me das la oportunidad, pues, acaban de hacer un social trip en Atacao, ha sido este viernes, a lo mejor pueden venir y comenzar. Sí, sí, han puesto en Twitter, han sido Trend Topic, también lo hemos intentado, en hecho, en algunas ocasiones, el hacer, el posicionar, pues, esto también es una idea, ¿sí, sí?, ha sido una actividad de este sábado, ¿no?, cuéntalo, cuéntalo, sábado, viernes. Bueno, sí, pues, es, básicamente, seleccionan a un grupo de twitteros, blogueros, con un renombre, con muchos seguidores, y de esa forma tratan de promocionar una localidad, una región, se hizo en Teruel, y estas últimas semanas se echó en la placa, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, ellos, a su vez, pues, tienen el compromiso de, bueno, de relatar sus vivencias a través de, pues, de sus diferentes canales, ya sean blogs o Twitter o redes sociales. No tienen ningún compromiso de que tienen que poner bien a ganas, pero ellos van y relatan lo que ven, lo que han vivido y tal. Y es una forma como de turismo 2.0, también. Bueno, es... ¿Tiene algo que ver con eventosferas? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, también lo hemos hecho en cierta escala con un hecho, y también hubo una experiencia, entre las que os he mencionado, hubo una, yo creo que muy exitosa y reciente, que ha sido con Vitoria Green Capital, Vitoria Gasteiz Green Capital, en una promoción también, y en este momento, Eventosfera, está ahí Natalia Zapatero, y el grupo de bloggers que tuvieron presencia en el cuarto encuentro, y que también pueden venir por aquí, o igual hacemos también alguna cita, o en este entorno, es que, ten en cuenta que Aprendices, La Grua Carola, o sea, Blogueo, La Tertulia Bilbaín, es que estamos más o menos, una serie gente, haciendo cosas muy parecidas, y el mundo de la blogosfera de moda, que también hubo un evento ayer mismo, bueno, un evento no 2.0, sino 1.0, etc., o el tema de la blogosfera viajera o de turismo, es muy interesante, además, Iñaki Makazaga, uno de los impulsores, los del Guisante Verde, Eduardo Pérez Hombre Lobo, ayer estuvimos con Eduardo Pérez y con su mujer, Tris Arianna, que es también otra bloguera más de moda, en otro evento, en La Tertulia Bilbaína, hace menos de 24 horas, pero igual también es algo, lo intentamos hacer también con Guecho, y en este momento, además, se da la circunstancia de que la concejala de turismo y promoción económica, que era de Guecho, Ichiar Epalza, ha pasado a ser viceconsejera de turismo, con lo cual, seguro que está interesada en estos temas, y además, ha habido también otro evento, que también ha estado impulsando encartaciones, el carterriac, con Helipuerto y con 2.0, y con Dios sabe qué, porque no, es una manera... Y también, Guecho Blog tiene una cierta intención en trabajar localmente, y en ese sentido, con Ichiar y el propio grupo, Mónica lo sabe bien, todos lo sabéis muy bien, tenemos distintas iniciativas. Pero este grupo, que además trabaja excelentemente, porque es un grupo blogger de turistas, que tenían un funcionamiento, porque Iñaki Bacazaga es periodista, es locutor de radio, se habían estado trabajando, también se reúnen una vez al mes en el hotel, el hotel que está en Ingenieros, cerca del Colegio de Ingenieros en Bilbao, cerca del Guggenheim, ¿cómo se llama? El Miró. El Miró. El Miró. El Miró se reúnen una vez al mes, aproximadamente, los jueves, yo todavía no lo he contado, porque no he podido ir un jueves de estos, pero lo contaremos también, y trabaja, francamente, bien en el Hotel Miró, y además han potenciado algo sumamente interesante, que ojalá en organizaciones de todo tipo, incluido administraciones con miles de viajes, de miles de personas, que son los hangouts, la utilización de las comunicaciones por YouTube, de manera que la gente participa, y con la potencialidad de estas comunicaciones, que también podríamos incorporarlo a estas citas, porque podríamos tener un grupo parecido a este, en Bilbao, en Donosti, en Gasteiz, o donde sea. Pero es una idea interesante, y además, dicho, tiene mucho que vender, tiene mucho que vender quizás a través de la vía 2.0, para gente que, no solamente para un turismo próximo, cercano, local, el más cotidiano, que puede ser del Estado, de Cataluña, de Madrid, o de Francia, sino incluso también otro que viene vía marítima, vía, por otras vías. Es una idea interesante, y es muy fácil contactar con, con este panel de expertos, que son excelentes, les conocéis de sobra, y además, no sé, tienen vinculaciones con, con Hecho, los padres de Hombre Lobo, de Eduardo Pérez, son de Hecho, en fin, hay multitud, la mujer de Singapur, o sea, tiene poco que ver con Hecho, excepto que está casada, en fin, y que le gusta mucho Hecho. Y que le gusta mucho Hecho. Pero más ideas, que se os ocurran, o sí, sí. Sí, también, por ejemplo, temas más legales, o tributarios, por ejemplo, derivados de ingresos, que se puedan obtener a través de un blog, pues, por publicidad de patrocinadores, y demás. Sí, sí, ahí también tenemos una cita igual pendiente, con, con algunos de los expertos, en, en esta temática de, jurídica de Internet, ahí, son ponentes igual, a veces un poco más complicados, porque, residen igual más en Donosti, Pero, es gente con...